El experimentado infielder cubano Juli Gurriel regresa a las grandes ligas con un nuevo equipo, luego de que los Reales de Kansas City lo adquirieran vía cambio desde los Bravos de Atlanta. Este movimiento estratégico surge en un momento crucial de la temporada 2024, en la que los Reales están a solo dos juegos del primer lugar en la división central de la liga americana. Y la llegada de Gurriel promete aportar la veteranía y profundidad necesarias para enfrentar el último mes de la campaña con miras a la postemporada. Juli Gurriel, conocido como La Piña, tuvo una destacada carrera en las grandes ligas, en la que se destacó principalmente con los Astros de Houston. Con ellos ganó dos series mundiales, un título de bateo y un guante de oro como primera base. Sin embargo, tras una temporada en 2023 con los Marlins de Miami, Gurriel se encontró sin un equipo al inicio de 2024, lo que lo llevó a firmar un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta en marzo, con la esperanza de regresar a las grandes ligas. Durante su tiempo en la filial de AAA de Atlanta, Gurriel mostró que todavía tiene mucho que ofrecer. En 76 juegos acumuló 291 turnos al bate, en los que registró 85 hits, 18 dobles, 1 triple, 12 jondrones y 48 carreras remolcadas, con un promedio de bateo de 292 y 1 OPS de 863. Además, Gurriel se adaptó a la tercera base, demostrando su versatilidad defensiva en un esfuerzo por crear una oportunidad para regresar al equipo grande. Sin embargo, a pesar de su buen desempeño, nunca recibió el llamado a las grandes ligas por parte de Atlanta. La reciente lesión del primera base titular de los Reales, Vinny Pascuantino, quien ha sido uno de los mejores bateadores del equipo junto a Bobby Witt Jr. y Salvador Pérez, dejó un vacío significativo en la alineación. Ante esta situación, la gerencia de Kansas City identificó a Gurriel como una opción ideal para fortalecer su roster. La experiencia y el éxito de Gurriel en momentos importantes, como la postemporada, fueron factores clave que motivaron a los Reales a realizar este cambio. Además, Gurriel representa una opción económicamente accesible para el equipo, lo que facilita su incorporación en este punto de la temporada. Con 40 años, si Gurriel es promovido nuevamente a las grandes ligas, se convertiría en el jugador de posición de mayor edad en activo, lo que subraya su longevidad y dedicación al deporte. Su experiencia y liderazgo serán valiosos para un equipo joven de los Reales que busca hacer una fuerte carrera hacia la postemporada. La incorporación de Gurriel también ofrece flexibilidad a la alineación, ya que puede desempeñarse tanto en primera base como en tercera, proporcionando al manager de Kansas City, más opciones para manejar la plantilla durante este tramo crítico de la temporada.